A regresar de Gaipear, a las cinco de la mañana, mi parada en la ventana, de mi casa mi viejita, mi viejita que no duerme, cuando yo estoy en la calle. Ay hermano, cuando suje, ay hermano, cuando lloren las madres de los gaiteros. Cuando llame la ventana, de que se besa la frente, y lo dije de repente, sin tranquilidad ni calma, veníte conmigo, vieja de laima, vámonos los dos, me traíse el cuarto, a dar una serenada, a dar una serenada, vieja querida, el San Juan de Dios. Y para el toque, ay hermano, veníte conmigo, vieja de laima, vámonos los dos, me traíse el cuarto, a dar una serenada, a dar una serenada, vieja querida, el San Juan de Dios. Y para el toque, ay hermano, también. En una fresca mañana, al regresar de gaitear, la tuve que acompañar, hasta constarle su cama, y viendo en su cabecera, la imagen de la chivita, me pregunté muchas veces, como es que sufren con creces, las madres de los gaiteros. Cuando la vi en la ventana, le hice besa la frente, y le dije de repente, sin tranquilidad ni calma, veníte conmigo, viejita del alma, vámonos los dos, me traíse el cuarto, a dar una serenada, a dar una serenada, vieja querida, el San Juan de Dios. ¡Ok!